Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Arisos Empires y hoy les traigo una locura La alianza más poderosa de todo el juego Es simplemente una locura, gracias a esta alianza su estado casi siempre gana el estado contra estado O sea, casi siempre consigue más puntos de poder que los demás estados Por el único y sencillo hecho de que esa alianza siempre le hace el carrito a todo el estado Y no es una alianza en concreto, sino son unos cuantos jugadores que han sumado un poder increíble Yo en este momento nada más tengo 778 y les recuerdo que esta es una cuenta secundaria Que me creé para empezar a subirla y ver que tan rápido se podía llegar a subir en un estado antiguo Con una cuenta desde cero, así que pues realmente se sube bastante rápido Ya estoy subiendo aquí pues los edificios de recursos, los almacenes de recursos para poder subir al nivel 20 Y tuve que crearme 3 granjas más, tenía 6, ahora tengo 9 Pues para poder subir mucho más rápido evidentemente y poder también dar la guerra en los estados versus estado Pero bueno, a lo que vinimos vamos ¿Cuál es la alianza más poderosa de todo Rise of Empires? ¿En qué estado está? ¿Y cómo es que esta alianza siempre le hace el carrito a su estado para que puedan ganar los eventos de estado versus estado? En este caso, bueno, les recuerdo yo estoy en el estado número 2 Nos estamos enfrentando al estado número 6 Que es donde está la alianza más poderosa de todo Les voy a mostrar primero cómo es que esa alianza le hace al carrito siempre a su estado para ganarnos Y bueno, para ganar la mayoría de los estados, por no decir que a todos Algunas veces han perdido pero porque los jugadores no han estado tan activos Pero a nosotros siempre, casi siempre nos han ganado en los estados versus estado Aquí les voy a mostrar, miren, nosotros ganamos en el día de recolección, en la actualización de construcciones Investigar tecnología, desarrollo de héroes y entrenar soldado ¿Por qué? Porque como estado somos uno de los estados más fuertes Por no decir que el estado más fuerte que existe Pero en matanza al enemigo que es donde se consiguen 3 puntos 3 puntos siempre perdemos contra este bendito estado número 6 Aparte de eso también siempre perdemos en la parte de duelo de héroe contra héroe Y en la parte de conquistar el trono del enemigo Eso siempre les ha dado 7 puntos al estado enemigo Bueno, esperen aquí que se puso un poquito lento en mi computador Vamos a ver a que se recupere Y ya les muestro lo que viene siendo la alianza Bueno, miren, aquí están los otros 2 eventos que yo les decía Este, el de disputar el trono del enemigo Ya lo perdimos, obviamente Solamente porque 2 jugadores del estado 6 Que ahorita les voy a mostrar quién es el más poderoso de todos Vinieron, se pusieron en nuestro estado Y ninguno les pudo hacer frente Ni siquiera a punta de dragones Que es como nos enfrentamos aquí Ya ni siquiera es con tropas Es a punta de dragones Porque ellos son demasiado poderosos No los pudimos sacar de ahí Nos robaron el trono solamente 2 jugadores Y bueno, aquí el de evento en progreso El campeón del duelo de héroes También siempre perdemos Vamos a ver si en esta ocasión tenemos un poco de suerte Y lo logramos ganar Pero yo lo dudo Es muy probable que ya lo perdamos Así que les voy a mostrar ahora Quienes son los jugadores más fuertes Porque ellos están en la alianza más poderosa De todo Rise of Empires Para eso Les voy a mostrar aquí en el duelo de héroes Y aquí tenemos al jugador Con más poder de todo Rise of Empires Y es que este chico Este loco Yo no sé si es japonés, chino, coreano No sé de dónde sea Lo único que sé Es que tiene dos mil cuatrocientos veintiocho millones de poder La gran mayoría de los que más tiempo llevamos Hemos conseguido cien millones Cincuenta Más o menos pasamos entre cincuenta y cien millones Es el promedio Porque entre las guerras siempre perdemos un montón de poder Etcétera Pero este loco Y hay otra chica Que han superado La chica superó los mil y pico de millones Pero este tiene dos mil Casi dos mil y medio millones Solamente por este Y por esa chica que también está en su misma alianza Que la alianza tía Y aquí se las voy a mostrar Esta alianza suma un total de doce mil cuatrocientos cuarenta millones de poder No sé si se hacen a la idea de lo que es esto De verdad es una completa locura Hay unos jugadores en esta alianza con demasiado poder Ya les mostré Cuál es el que tiene más poder de todo Rise of Empires Tienen obviamente tanto este como la otra chica que yo les digo Todos los héroes maxiados Los héroes más poderosos maxiados Y evidentemente pues todos los Las armaduras que se pueden poner a las legiones También las tienen doradas Pero evidentemente ya todos tienen esas armaduras doradas Aquí les voy a mostrar rápidamente Pues a lo que hago referencia Miren Héroes SX SX Aquí puso Héroes S3 Normalmente estos tienen casi todos los héroes SX Y aquí están todas las armaduras doradas Que son las más fuertes de todo el juego De verdad que es una completa locura lo que han conseguido Y ahora como para que se hagan una pequeña idea Les voy a mostrar quienes son los jugadores más poderosos de mi estado O sea los que más plata se han gastado Porque créanme que es mucha pero mucha plata La que esta gente se deja dentro del juego para alcanzar esos niveles Aquí les voy a mostrar rankings de poder de alianza La alianza con más poder del estado número 2 Que es el mío Es esta La EXP Con muchísimos jugadores nivel 25 Que en promedio tienen 50 millones de poder Les voy a mostrar Pero ahorita les voy a mostrar Quienes son los más poderosos de mi estado Para que se den cuenta Como un jugador ultrapoderoso O sea que gasta muchísimo dinero en un estado Puede hacer la gran diferencia Aquí tenemos los miembros de la alianza de esta Y pues aquí el pirata es alguien muy fuerte El Jafo también El Jairo Son algunos que siempre han estado ahí como top trending Yo quisiera unirme a esta alianza Pero evidentemente para eso tengo que ser nivel 25 Y pues por eso es que estoy tratando de subir mi cuenta secundaria rápido Hasta nivel 25 Pues para unirme aquí Y ya mostrarles un poco más De cómo se juega con esta gente Cómo es que se coordinan Etcétera, etcétera Y no me van a aceptar Si no tengo un castillo 25 Así que nada Vamos a ver Aquí les estoy mostrando Miren 150 millones 30 millones 20 millones En promedio Digamos que todos tendrán un promedio De 50 millones de poder Y obviamente en este estado Todos son O sea en esta alianza Todos son nivel 25 Pero ahora Les voy a mostrar Esta alianza de aquí La SSQ Suicide Squad Es una locura No sé si es un jugador O dos jugadores Yo diría que es un jugador Con 5 cuentas O sea que se ha bajado Un pastizal enorme O un dineral enorme Dentro del juego Tienen esta alianza Dentro del top De mi estado Aquí tenemos El jugador más poderoso De esta alianza Evidentemente Es el Bono Pero miren Si yo ahora aquí Tenemos Bono Bono 2 Y otro Bono Cada uno Con más de 300 millones De poder No sé si Se hacen O se lo imaginan Pero en total Este loco Tiene más de Mil millones De poder Una sola persona Y si él También es dueño De Rambo Y Rambo 2 Que tiene pinta De que sí ¿Por qué? Pues porque tiene El mismo estereotipo Del nombre También la misma Imagen aquí Puesta de portada En su perfil Y evidentemente Todo es muy similar Dentro de la misma Alianza No aceptan A nadie más Yo diría Que es la misma Persona Casi 1500 millones De poder Una sola persona Con 5 cuentas Diferentes Es una Verdadera Locura Y muchas De las batallas Que hemos ganado Ha sido gracias A este jugador Yo estoy suponiendo Que solo uno Todavía no he hablado Con él Pero realmente Estoy suponiendo Que es una Única persona Y por él Hemos ganado Muchos eventos De estado Versus estado ¿Por qué? Por lo mismo Porque se gasta Demasiado dinero Maxeando sus cuentas Para tener los héroes Más fuertes Y obviamente Para conseguir Esta cantidad De poder Que es abismal Es enorme Yo creo que Quiere hacerle competencia Evidentemente A los 2 Del estado 6 Al que ya les mostré Y a la chica Pero es que En este momento No sé en dónde Está la chica Y bueno Aquí tenemos Todas las granjas Que él utiliza Evidentemente Nivel 20 19 18 Son granjas Con bastante tiempo Simplemente Las utiliza Para saquearlas Y conseguir más recursos Y constantemente Pues están creando Más granjas Porque Pues si van a gastar Dinero Evidentemente No van a gastar Comprando recursos Que sería Un mal gasto Sino comprando Aceleradores Y comprando Lo que vienen siendo Las super cartas De reclutamiento Pues para poder Conseguir los héroes De SX De más poder Y poder tenerlos También Maxeados Así que Nada Ahí les dejo Ese tip Ese dato No sé si Alguna vez Lo habían visto Eso es lo que Puede armar Evidentemente La gran diferencia También hay que Tener en cuenta Que un estado Para ser muy poderoso Tiene que estar Muy bien organizado Por ejemplo En este momento Yo estoy En la alianza ZLO Y pues mi alianza Ha tenido jugadores No muy activos Últimamente Y a eso les han venido Y les han pegado Una paliza En donde Los de la alianza Tía Miren Es que aquí Si se dan cuenta En la guerra Todos Este de la alianza Tía Ha atacado A alguien De la alianza Puff Y evidentemente Quien ganó El de la alianza Tía ¿Por qué? Pues porque son Ultra poderosos Y ganó En este caso Ganando por encima De 300 mil De poder Aquí de nuevo Exactamente lo mismo Le pegaron Una paliza Ganó el de la alianza Tía Aquí de nuevo Tenemos el de la alianza Tía ganando Otra vez Aquí tenemos Este Cerve Que Cerve Realmente es un jugador Muy fuerte De mi estado Contra Amanda Panda Que Amanda Panda Es la jugadora La otra jugadora Que tiene muchísimo Muchísimo poder De De en su castillo ¿No? Pero pues en este momento Como se han estado dando palizas No sé En qué posición estará Como para mostrárselas Y Cerve Le ganó una Pero Amanda También les estuvo pegando Una paliza A los de mi estado Enorme Aquí tenemos Alianza Tía Miren Alianza Tía Alianza Tía Y solamente por eso Es que ellos Van ganando De momento Dándonos Un palizón En En el Evento Del enemigo Más fuerte Así que nada Si quieren Más datos curiosos Más Información Sobre Rise of Empire Sobre Rise of Empire No olviden Suscribirse al canal Activar Activar la campanita De notificaciones Si no lo han hecho Invitar A todos Sus amigos Y nada Cualquier duda Que tengan Ya saben Dejarla abajo En la carita De los comentarios Que si yo puedo En cualquier momento Se las contestaré Y si no Espero que Algunos de los que Estén viendo Estos videos Que quizás Conozcan la respuesta Pues también Les ayuden Contestándola Así que Me despido Se les quiere Un abrazo Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias!